Un gobierno con rumbo y mando y con servidores públicos que serán evaluados por el gobernador fue el compromiso que emitió Francisco Vega de la Madrid al presentar su primera parte de su gabinete estatal. El gobernador electo presentó a 11 servidores públicos de primer nivel y previamente discursó que lo somete a la evaluación y escrutinio de la sociedad. En la tarde de Baja California me comprometí a encabezar un gobierno al servicio del gobierno. Este es el único significado que puede tener la democracia. Un gobierno al servicio de los ciudadanos donde la gente manda. Vega de la Madrid reiteró que su gobierno tendrá un compromiso ético y político a la altura de las necesidades de los ciudadanos de Baja California. Al ser cuestionado sobre los problemas urgentes a los que hizo referencia, eso fue lo que contestó. Y que quede muy claro, que quede muy claro. Aquí todos nosotros tenemos que poner nuestro ahorita en el hueco. Porque el gobernador será muy importante, pero el gobernador, si no va acompañado por los medios de comunicación, si no vamos a poner una solución en su conjunto, difícilmente pudiera ser correcto de la manera que va a atender a los que viene. Vamos a atender los problemas y vamos a atender bien. Todos de esa manera. Cuando presentó a parte de su gabinete, afirmó que los servidores públicos eran evaluados por el gobernador todos los días, de acuerdo a indicadores de desempeño y de objetivos y confiabilidad. Este día me permito hacer de su conocimiento y someter el escrutinio y evaluación de la sociedad en su conjunto a la primera parte de mis colaboradores. Con información de Gerson Martínez e imágenes de la aeropartida para la crónica.com Gerson Martínez